La reconocida presentadora de televisión Milagro Flores compartió con todos sus seguidores una serie de fotografías en la que se observa muy feliz disfrutando de sus vacaciones en la bella isla de Roatán. La presentadora lució con un vestido de manta muy veraniego con estampado en colores amarillo y verde. Sin embargo, lo que sorprendió a sus fans fue que la presentadora presumió su compañía. Se trata de su familia, específicamente su padre y su madre a quienes se les ve muy felices disfrutando al lado de la presentadora de HCH. Family Time escribió Milagro Flores seguido de una serie de fotografías donde se lo observa muy feliz al lado de sus progenitores. En esta etapa de mi vida no tengo razones para mirar atrás. Tengo mil motivos para seguir adelante, añadió. Milagro es una de las presentadoras de televisión más queridas y carismáticas de Honduras. Asimismo, es catalogada como una de las más bellas y actualmente es presentadora del programa Que Viva la Vida de HCH.